La conservación como el apropiado reconocimiento del importante y estratégico rol en la seguridad alimentaria local y global. Y ahí viene el tema de los incentivos. ¿Cómo se va a incentivar? De tal manera que no produzca el efecto contrario. Porque muchas veces hay incentivos que se llaman perversos y producen exactamente el efecto contrario de lo que uno está buscando. Eso quiere decir entonces que hay que ser muy cuidadosos con ello. Bueno, simplemente destacar el rol fundamental de las mujeres en los sistemas alimentarios sostenibles. Es importante el fortalecimiento de la asociatividad, se nos ha señalado, y no estamos hablando únicamente como individuo, campesina indígena para lograr una mejor gobernanza sobre la conservación de la autobiodiversidad. Y cuando se incorpora la palabra gobernanza estamos incluyendo a las autoridades en sus diferentes niveles, es decir, todo proceso de toma de decisiones. Muy bien, siguiendo, por favor. Hay algo que también diríamos, es algo que tiene que marcar la pauta, es que se constata un proceso de envejecimiento de los conservacionistas domesticadores que mientras que vignan más los factores de expulsión de la juventud del campo. Hay un proceso de abandono, hay un proceso de desruralización, entonces ahí tenemos que ver cómo vamos a abordar eso, ¿no? Creo que ya se han planteado algunas aproximaciones, nuevos ordenamientos territoriales, etcétera, ¿no? Eso implica generar condiciones para favorecer el recambio generacional a partir de los impulsores locales de conservación. Impulsores locales, porque no necesariamente conocemos todas las motivaciones. No todos se mueven, se ha dicho, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué es que mantengo esto a pesar que si me dedicara a los cultivos mejorados podría estar mejor? ¿Por qué? ¿Qué está detrás de eso? Cosmovisión, cultura, gusto, afecto. ¿Qué está detrás de eso? Obviamente eso requiere la voz activa y protagónica de la propia juventud rural, ¿no? Hombres y mujeres. Siguiente. Siguiente. Adelante, adelante. Adelante. Ahora, también se ha señalado que la conservación está inscrita en un marco de espacio geobio-cultural articulado a una propuesta específica de desarrollo localmente determinada, es decir, los centros o los genocentros que decíamos en in situ no son islas, están en un determinado contexto que va a favorecer o a limitar, eso hay que tenerlo presente. Siendo importante, por tanto, la conservación de los genocentros no puede estar desligada de la política pública de desarrollo que puede favorecer o limitar la conservación. Sin embargo, como se ha advertido, en el fondo la propuesta de conservación de la agrobiodiversidad y los cultivos nativos no puede desligarse de lo que es una nueva propuesta de desarrollo con la que tenemos es que estamos perdiendo cada día. Hay pérdida de identidad cultural y por lo tanto también pérdida de especies. Y nos comentaba ahí el compañero, un compañero, ¿dónde está? De que estamos perdiendo fuertemente, los cultivos, sus semillas solamente tienen cierta viabilidad, un tiempo, si es que no se logra reproducir simplemente lo vamos perdiendo y van ganando terreno las variedades comerciales y eso está pasando, ¿no? Entonces, ahí también la llamada de atención. Por ello es importante generar espacio de discusión y propuesta que confluya, ya lo hemos dicho, los científicos, los políticos, los conservacionistas, los domesticadores y también el sector privado se ha señalado, ¿no? Adelante. Sí, ya. Ahora, es difícil mantener la conservación frente a un contexto nacional e internacional de carácter más utilitario y materialista, enfocada mayoritariamente en la búsqueda de rendimientos elevados. Puede ser una oportunidad, pero a la vez también puede ser una amenaza para casos específicos. Quiere decir entonces que la conservación de la BD requiere discutir una nueva propuesta de desarrollo agrícola económico más acorde con la cultura de los pueblos, pero que a la vez tenga capacidades de interlocución con el mundo. Es ahí la importancia del enfoque intercultural que se ha señalado, ¿no? Muy bien, siguiente, pero seguiremos terminando. El proceso de construcción de una meta de conservación que se incorpore en la agenda pública internacional tiene que tener consistencia científica y política. No bastan las buenas intenciones, ¿no? Entonces, justamente como conclusión de la conversación, es esa, ¿no? Ahí tenemos que darle consistencia, tenemos que ponerle evidencias. Y eso significa también organizar nuestra investigación. Eso significa también dónde estamos, cómo estamos, hacia dónde queremos llegar, la teoría del cambio que aludía Estefan, ¿no? La propuesta que estamos impulsando como países, centros de origen, tiene por tanto un carácter reivindicativo. Es lo que tú lo has ido señalando, ¿no? El posicionamiento a nivel científico ya existe, pero es importante que el propio país lo demuestre con inversiones públicas. Si la reivindicación tiene que ver con mayores flujos para la atención de la agrobiodiversidad, la conservación de los cultivos, etc., que en el fondo es la conservación de los conservacionistas o domesticadores, eso está inscrita en una propuesta específica de desarrollo. No es cualquier forma de desarrollo, ¿no? Por lo tanto, es importante también que, bueno, ya no hemos dicho esto. Se nos dijo, y eso también es un punto, una llamada de atención, es que Estados Unidos, por ejemplo, es un centro de diversificación del maíz. Aunque USA no ha ratificado el convenio de la diversidad biológica, tiene a disposición muchos mecanismos para la toma de decisiones de política a nivel internacional. Entonces, o apoya o simplemente bloquea y tiene formas de hacerlo, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que estar conscientes. Adelante, por favor. Creo que ya van las últimas. El proceso de construcción de una meta de conservación que se incorpore, bueno, eso ya es reiterativo, y que se requiere un amplio proceso multiactor, intersectorial, multinivel, para que las políticas públicas orientadas a la conservación de la BD comulguen con las políticas públicas orientadas al desarrollo. Siempre haciendo la especificidad de que estamos hablando de un tipo especial de desarrollo, ¿no? Que pueda favorecer la conservación de la biodiversidad, la importancia de los cultivos nativos, de importancia para la alimentación y la agricultura. El mensaje central es que no es una isla y tenemos que jugar en esta trama, digamos, de complejidades, de tensiones, es parte de lo que él tiene que enfrentar, ¿no? Y la investigación tiene que dar en cuenta que hay toda esa realidad. ¿A mí me da la gracia social, consistencia científica, social y política? Sí, gracias. Consistencia científica, social y política. Muchas gracias. Ya, listo. Y luego, sí, ya hay, creo que ahí termino. El último. Dice, es importante conciliar las agendas de los procesos internacionales de valoración de la agrobiodiversidad con los procesos endógenos de los países, para que se puedan valorar otros procesos como, por ejemplo, la gastronomía y la medicina tradicional, ¿no? Entonces, es un proceso, digamos, de complementariedad, de sinergias, de encuentros, la interculturalidad también se aplica en esta dimensión, ¿no? De tal manera que, digamos, podamos conjugar los diferentes intereses y miradas, etcétera. Hay una preocupación por cambio climático, es algo interesante, algo importante, pero también hay una preocupación directa, diríamos, por darle condiciones objetivas y subjetivas para que ese domesticador, domesticadora, realmente encuentre oportunidades de bienestar pleno, ¿no? Bueno, y con eso hemos terminado. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien.